¿Qué tal? Buenas noches. Desafiando el frío, porque la verdad, la verdad es que está muy fría la noche aquí en Circunvalación, a la altura casi de Colón o del Tropezón. Aquí están los vecinos que aseguran que evidentemente hay un problema serio. Dicen que esta banda que termina asolando prácticamente todos los vecinos y a toda esta barriada tan importante, desde el barrio Los Robles hasta la zona del Tropezón, se va corriendo, la policía custodia un sector, se corren para otro lado, delinquen ahí. Bueno, ustedes escucharon ya algunos testimonios, están Mara y Mirta, dos de las protagonistas del episodio. Bueno, ¿cómo está tu hijo después de lo que le ha tocado vivir anoche? Mi hijo está muy asustado, está muy dolorido de todos los golpes que le dieron, palazos, piedras, le pegaron con una cuchilla en la mano y le pegaron, se alcanzó para coger y cogeó muchísimas cuadras, que tanto la policía tiene en todas las cámaras, cogeó muchas, muchas cuadras hasta que la señora, gracias a Dios, le abrió los puertos. ¿No hay detenido, más allá de lo que le pasó a tu día? No hay detenido todavía, la policía hoy día me tomó la denuncia, tengo pruebas, informes médicos de mi hijo, todo cómo está golpeado, todo. Los videos están secuestrados, pero la policía tiene todos los videos, pero todavía no hay detenido. Es decir, hay videos, hay muchas pruebas. Sí, muchas. Mirta fue quien le abrió la puerta a uno de los chicos en medio de esta situación tan dramática. Mirta, ¿cómo fue eso? Y yo escuché de que alguien pedía ayuda, salí a ver qué pasaba y justo estaba el hijo de ella al frente de casa, en la reja del vecino, que es justamente policía, y él fue hasta ahí buscándolo, pensando que estaba para que lo ayudara. El chico estaba en el estadio, por lo tanto no salió nadie y todos le pegaban, le pegaban con palo con lo que encontraban y venían y aparecían por todas partes, eran un montón, todos chicos. Vi uno solo grande, que no sé si es grande de edad, pero ese fue el único que se metía la mano en la cintura como si tuviera un arma, y la madre, y una mujer grande que después nos dijeron que era la madre de la bandita. Es decir, la madre también estaba involucrada. Ella estaba, ella es la que le pega a ella con un palo, porque cuando él se da cuenta de que alguien los estaba por ayudar, pues yo le grité, les dije déjenlo, déjenlo, y digo, son ustedes todos, todos ustedes contra uno solo. Cuando él se dio cuenta de que alguien le iba a ayudar, corrió y se metió dentro de mi casa. Entonces cuando tratamos de cerrar la puerta, se nos vinieron todos, y yo cuando no alcanzo a terminar de cerrar la puerta, la mujer le pega a ella en el brazo, y ahí termino de cerrarla. Cuando termino de cerrarla me pegaban con los palos, patada de todo en la puerta, en la persiana, y me decían de que estaba metiendo una rata dentro de mi casa. Entonces yo les digo, quédense ahí, que cuando venga la policía vamos a ver si la rata está adentro o está afuera. Y ahí agarraron y se fueron. Bueno, resultaste golpeada también. Sí, me golpearon el brazo y me tiraron también con bolsas de basura, con lo que encontraban, tiraban. Después rompieron la ventana de mi casa, la puerta, toda bollada, por todos lados. Bueno, me imagino que ahora tienen miedo, más allá de la mamá del pibe. Más allá. Esta mañana, cuando yo me levanto para llegar a mi hijo al colegio, la ventana del gimnasio, que es donde lo hacemos meter a él, estaba abierta de par en par y la ventana corrida también. Claro, y esa persiana la patearon tanto anoche que la habían trabado. Y esta mañana estaba abierta de par en par. Más allá del miedo que uno tiene por la represalia y todo, lo que da bronca es la indefensión que tenemos, porque estuvimos una hora esperando la policía y nunca vino. Nunca llegó. Nunca vino. Nunca llegó. Bueno, esto les hace pensar a ustedes que hay como una zona liberada. Nada. Gracias por el testimonio, gracias, Mara. A ver, al responsable de seguridad, vení un pasito más adelante, vos sos del centro vecinal. Contanos por qué dicen que aquí hay una zona liberada. Bueno, nosotros venimos haciendo los registros desde hace años de los robos por mes en el barrio. ¿Lo venían anotando? Lo venimos anotando para que después no nos digan que acá no hay robo en el barrio, como nos dicen que la gente no hace la denuncia. ¿Sos vos el del cuaderno? Yo me encargo de anotar, tengo anotar, robo por robo, hecho de inseguridad por hecho de inseguridad en el barrio. Hoy, en 35 días, tengo 70 hechos de inseguridad. Yo. A esos hombres la gente que no está en los grupos. ¿Entendés? O sea, ¿sabés lo que más nos está preocupando acá en el barrio? Que hoy los vecinos se están reuniendo. Se están reuniendo ya, pero para hacer el trabajo que no está haciendo la policía. Y nos preocupa, no queremos que haya un cajón acá en el barrio, no queremos tener un muerto. Es decir, los vecinos se están organizando para brindar la seguridad que hoy los patrulleros, los uniformados no están asistiendo. Correcto, no solamente organizarse la seguridad, sino ya de hacer por manos propias, están hablando. Nosotros no queremos llegar a esa situación, no queremos que nuestros vecinos hagan eso. Bueno, decime. Ah, perdón. Aquí había un testimonio que me parece importante, porque vos me explicabas que la policía custodia un barrio, estos menores delincuentes se corren para otro, y así sucesivamente cada vez que la policía se presenta. Exacto, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, acá nosotros el problema lo tenemos entre la avenida Santana y el tropezón. Estamos rodeados nosotros de barrios, digamos, precarios, y los delincuentes bajan desde Villa San Alberto, La Toma, Parque República, El Pueblito, El Tropezón, todo. Entonces, cuando a usted los corre acá en la zona de Los Robles, se van para el lado del barrio Industrial 20 de Junio. Los corren de allá y vienen para acá. El móvil que teníamos nosotros en la zona dispuesto para esto de operativo, lo sacaron y se lo llevaron. Ya hoy no tenemos más móvil. Bueno, en lo último, me quedan solamente 20 segundos. ¿Querés aportar algo más? Sí, la verdad es que los chicos tenemos tres escuelas que pasan por esta pasarela que tenemos acá. Tres escuelas y los chicos los asalten, les roban la mochila, les roban la bicicleta. Ahí en la pasarela de la corona. Sí, además de un degenerado que anda matando el pito. Y bueno, ahí sigue eso, eso sigue. Así que así están viviendo los chicos. Viviendo en Los Robles, sí. Gracias a todos, gracias por los testimonios. Por eso están reclamando. Ellos dicen que no hay policía. Esta noche han llegado, la cámara de Orlando Lazarte estaba tomando la policía caminera que está haciendo un apartado sobre la misma avenida de Circunvalación y hay efectivos de la policía. Ellos dicen que han venido hoy por la protesta. Ustedes en el dúo.